En pasados días fue nombrado Gilberto García Aguilar como nuevo director del Comude en el municipio de Roblanco. Tras hacer un análisis sobre su actividad en el deporte, se le ha dado la confianza para activar las disciplinas deportivas en ese municipio. La generación de mínimo 16 escuelas deportivas son sus diferentes deportes y ahorita por el momento ya tenemos la creación de tres en dos deportes. Las escuelas deportivas será una prioridad para su administración en donde exhorta a todos quienes desean realizar alguna actividad a solicitar informes en el Deportivo Azul. Pues mira, tenemos también para infraestructura deportiva, también vamos a buscar bajar recursos de gobierno federal, de gobierno estatal para que mejorar todas las condiciones que tenemos aquí en nuestro municipio, buscar canchas techadas, también buscar una alberca y es lo que todo esto vamos a, estoy seguro que vamos a generar tanto en este año como en el siguiente. Invitar a todos los profesores que se acerquen aquí en el municipio de Roblanco para que sigamos generando todas estas escuelas deportivas, para que sepan que todos tienen las puertas abiertas, que no hay exclusividad absolutamente para nadie porque esa es la encomienda de nuestro alcalde. Actualmente ya se han conformado tres escuelas deportivas y se espera que a la brevedad se continúe con la apertura de más disciplinas deportivas. Antonio García, RTV, Más Deportes.